Hola mis amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video de Unboxing. Y en esta ocasión toca el turno a la más polémica del momento, o sea, Kimberly Flores. La modelo y también influencer nos muestra a través de sus historias de Instagram todos estos detallitos y regalos que recibe de las marcas y productos que desean trabajar con ella. Y ahora sí, vamos a ver lo que nos muestra. Quiero mostrar Secrets Lencería. Miren esta hermosura que me enviaron. Qué belleza de color. Aquí tenemos esta otra pijama increíble. Me encanta el tipo de pijamitas así. Y esto, fiu fiu. Aquí está. Muchísimas gracias, hermosa. La siguiente marca es Cavi. Ellos siempre me mandan vestidos. Y lo que me encanta de ellos es que estas telas nos acoplan, se nos acoplan muy bien en el cuerpo. Este lo pensaba usar también para mi cumpleaños con el otro que me hicieron. Y dije, bueno, me pongo otro vestido, pero no llegó a tiempo. Así que ya lo tengo acá y lo voy a usar en una ocasión muy especial. Y este me encantó porque me encantaron los cintitos, la forma del topsito. Y me gusta porque más o menos te llegan a la rodilla. Así que son súper sexy. Se acopla muy bien esta tela bandage. Así no estoy mal. Así se dice. Así que acá se los dejo etiquetados para que pillan los suyos. Bueno, y de Liz Estrada me llegó este enterizo que me encantó. Aparte, tallan súper bien. Es de la tela que les digo que me encanta. Y me llegó en negro. Me encantó el diseño de los ganchitos. También es skinny. Así que ya tengo para una cena, para cualquier tipo de compromisos. Ya tengo, tiene hasta la cintita. Se le pone como el cinto acá. Y se ven increíbles. Ya saben que Liz Estrada siempre me anda consintiendo. Bueno, y los tuve que poner acá porque necesitaba que los vieran bien. Y quiero mostrarles los jeans, la chamarra y todo lo que me llegó de variedades GT. Todo esto viene de Guatemala. Pero lo tenía bien guardadito para mostrárselos. Me encanta porque es mezclilla muy buena. Los colores están divinos. Este es más de campana. Este trajecito también me lo mandaron que viene con el pantalón. Miren este traje de baño. Lo puedes usar hasta como blusa y se ve increíble. Y como, sabes bien, dice variedades. Tienen de todo un poco. Desde tenis, todo lo que tú necesites, maquillaje, etc. Quiero mostrar esta hermosura que me llegó de bikini top. Y así como lo hice, me mandaron un traje de baño hermoso. Y tiene hasta su salida. Amé, está tela bien suavecita. Este otro que está increíble. Este centero me gusta porque es todo abierto de la espalda. Aquí tú puedes hacerlo más pegadito a los lados. Y también me enviaron esta pijama que está hermosísima. Trae hasta su calzoncito, el boxer, la parte de arriba y su bata. Muchísimas gracias a Bikini Top. Luego me preguntan mi faja que uso cuando voy al gimnasio. Siempre me preguntan de dónde es y dónde creen que es. Es de Skim. De mi amiga Erika Vega. Me encanta porque vean atrás es súper cortita. Así que no te llega tan abajo. Te deja bien lo de la pompa. Pero que creen, ahora me mandó estas dos. Y lo mejor de todo es que ya hay para hombres. Les voy a mostrar esta pequeñita que me llegó. Esta es para mí. Me encanta el color. Esta ya tiene unas varillas. Te va a moldear muy bien tu figura. Esta la puedes usar en el gimnasio. Entonces esta me la mandó en beige. Ya tengo la negra. ¿Y qué creen? Esta se la mandaron a Edwin. Esta también ya la pueden usar hombres. Así que tú le mandas sus tallas y todo lo demás. Y ellos te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Este diseño me encantó. Miren la diferencia. Está divina. Bueno, y de mi hermosa Liz Estrada. Que siempre me manda diseños únicos que no se repiten. Miren qué bonito este body. Así le digo yo. Me encanta porque todo el celeste está mucho en tendencia. El celeste pastel. Miren este shortcito. Me encantaron estos detalles. También acá roto. Está divino. Y ahorita por el calor. Increíble. Y este pantalón que va a ser de mis favoritos. Una, porque me encantan los pantalones rotos. Dos. Porque es de... Yo le digo bota, campana o de campana. Y tres. Porque vean. Así que puedes lucir más tus tacones. Al ponértelo. Y está increíble. Yo uso talla uno o tres. Dependiendo que tanto estire. Entonces para que vayan ahí checando. Este viene más ancho. Porque normalmente uso tres. Así que se pidió uno. Pero me queda perfecto. Como ya saben. Me encanta la lencería. Entonces me llegó estos conjuntos de Secret Lencería. Miren qué coquetos. Este se lo voy a mostrar así. Así se ve. Y aquí está la parte uno. Súper sexy. Tiene hasta su batita. Este otro también. Esta es la parte para los ligueros. Trae su tanguita. Y este es el bra. Miren qué bonito. Tiene hasta copa para que te las levante aún más. Esto es parte del cuello. Y para el diario. Miren qué bonita se está. Me encantaron. Esta marca que les voy a presentar me gustó muchísimo. Es marca nueva. Es de ropa deportiva. Pero lo más bonito es que son diseños exclusivos. 100% mexicanos. Hecho por una diseñadora mexicana. Y te mandas al manual de cómo lavarlo. Todo el diseño cómo viene. Les voy a mostrar. Nendra. Se llama esa marca. Me encantó. Miren la estrellita. Aquí está brillando. Todo eso es transparente. Pero lo que más me gusta también es la parte de atrás. Viene corrugado. La tela es más gruesa. Y acá es más delgadita. Viene con el topsito. Y vean el diseño también de esto. Esto va encima. Se va a ver increíble. Y este me lo mandaron en short. Me encantó el diseño del short. Acá viene con su chamarrita. También le puedo agregar este topsito acá. Y ya queda otro conjunto deportivo. Y me enviaron hasta el cubrebocas con la misma tela. Así que si tú quieres pedir estos diseños. Y mucho más que ellos mismos te pueden hacer. Si quieres pedir tu diseño exclusivo. Tienes un código de descuento de Kim10. El 10%. Así que tú puedes ir pidiendo ya. Tu conjunto a tu estilo. Juntos con Nendra. Mis amigas de Always. Me mandaron estos trajes de baño. Porque lo que más me encanta. Que son diseños exclusivos. Están súper padres. Distintos. Esto lo puedes hacer hasta más pequeñito. Solo lo jalas. La parte de adelante. La de atrás. Y este color que me encantó. Este azul. Así que ya lista para irme otra vez a la playa. Esto me gusta porque te hace que los pechos se miren todavía más redonditos. Así que puedes pedir tus diseños para que los cheques tienen muchos colores. Solo pídelos y este lo envía. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Pero si te gustó, no olvides darle like, compartir, suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que puedas ver más contenido como este. Y yo te espero en el próximo video. Hasta pronto.